Con el único objetivo de recaudar, y esto se lo discutiría a cualquiera, la Municipalidad de Santa Rosa ha establecido radares en la Ruta 7. Cevita, si usted va para... Yo soy de los que va... Me gustaría ir mucho más, obviamente, a mi querido pueblo de La Paz, pero voy cuando puedo y tendré que prestar atención, porque la multa es de más de 100.000 pesos. Y yo no soy de los que va muy rápido. Yo voy a 110, no mucho más que eso, porque mi autito modelo 2007, 2006 tampoco me da para mucho. Pero que además, ¿qué es lo que pasaba cuando estaban en San Martín, que también ya se había armado polémica, los terminaron sacando? Hay que ver dónde colocan los radares, porque por ahí los colocan, y esto también habla un poco del fin recaudatorio que vos mencionás, los colocan cuando están en los retornos, donde marca como velocidad máxima 60, por ahí uno viene a 110 o a 100, como viene en el resto de la ruta, y allí es cuando les trae el radar y termina realizando la multa. Mira, yo esta ruta me la conozco de memoria, de memoria. Es una ruta sumamente tranquila, con un caudal de tránsito, después pasás a San Martín, de San Martín para allá te encontrás con muy pocos vehículos, y lo mismo cuando cruzás y venís para acá, te encontrás con muchos camiones quizás, pero el tránsito es muy raro que te toque una ruta cargada, como puede ser ya de San Martín para la ciudad. Mirá, mirá dónde está, ahí lo ves vos, el retorno. El retorno. Está justo antes del retorno. 60, 80, el que sigue, bajás la velocidad, te digo que es innecesario, innecesario porque además no son retornos muy pronunciados. Está la cartelería, es cierto, yo fui hace poco y está, pero a mí lo que me duele es que esto es solamente para recaudar plata, no tiene otro objetivo, porque uno quisiera una campaña vial de verdad, que nos ayude a evitar mayores incidentes viales. Yo quisiera un registro que me diga cuántos incidentes viales tuvieron en ese lugar en los últimos cinco años, que habilite esta discusión. No hay que diga, mirá, acá se mataron 30 personas en los últimos cinco años, entonces vamos a hacer algo acá porque esta zona es complicada. No solo eso, sino que también se abre a una discusión que también se planteó en su momento con la RTO, que es, bueno, si hubo accidentes, a ver si fueron por exceso de velocidad y no por mal estado de la ruta, que sabemos que la ruta 7 en varios tramos del este provincial están en muy malas condiciones. Bueno, yo entiendo que esto es con un único objetivo, que es el de recaudar. Este radar está ubicado en el kilómetro 966 de la ruta nacional número 7. La multa correrá para todos aquellos que transitan a más de 100 kilómetros por hora. Giselle Abulnazar, jueza administrativa de tránsito de la provincia de Mendoza, aseguró que está en funcionamiento desde hace una semana y media y dijo que muchos están cumpliendo con la normativa. Además, adelantó que el plan es colocar más radares. Hace una semana y media, más o menos, que empezaron a correrse las notificaciones. Ha habido bastante prudencia porque está señalizado y la gente está catando, por lo menos no ha ingresado mucho el número, así que esperamos que siga así. El kilómetro es el 966, que es el ingreso a la Villa Cabecera de Santa Rosa. Tienes un radar llegando a la Villa Cabecera, que es el ingreso al departamento de Santa Rosa sobre Ruta Nacional 7, y el otro está en la misma altura del otro lado de la ruta, del otro tramo de la ruta. Las multas son multas que van, el tope máximo es 127 unidades fijas, son 127 mil pesos. Es una multa gravísima. Y estas multas van desde los 900 unidades fijas a 127, teniendo en cuenta la situación. Gracias. Gracias.